Yeah, Jericho the Fire Lion alongside Mike Joseph once again El 2020 ha sido inigualable Por causa del corona nadie sale Y lo que más me hace falta es el baile Y vamos al reggae night party Ahora no queda nada más que recordar Porque esto es algo que jamás podré olvidar La noche del Caribe que solíamos disfrutar Cuando el sweet reggae music no dejaba de sonar Pero no podrán sacar de mi memoria Como disfrutamos una noche caribeña Al matizar en cahuita o en volaba En reggae bar Johnny's Play to salsa brava Como cuando el DJ y el selecta mezclaba Todo el ambiente en el lugar se inyectaba Las gales modelando su blusa y en agua Los ghetto youth refrescando su mirada Unos tomando cerveza, otros tomando solo agua Y el Rastaman fumaba marihuana Escuchando de la buena música raga raga Y ahora por la cuarentena ya no se hace nada El 2020 ha sido inigualable Por causa del corona nadie sale Y lo que más me hace falta es el baile Y vamos al reggae night party Ahora no queda nada más que recordar Porque esto es algo que jamás podré olvidar La noche del Caribe que solíamos disfrutar Cuando el sweet reggae music no dejaba de sonar Ni sin imaginar cuánto extraño hacer un jamming Cantando la banda like music 2020 vino a mulli And more than a month man no work here Quiero que vuelvan las noches de reggae Subirme en la tarima del Wall of a Paris Volver hambre, te lo just tienen que comer El turismo se frenó y la cosa se puso a creer Rude wine, COVID vino a ser desastres Y yo quiero en la playa una fogata otra vez Dancin, seshaño, no cero, estrés Esto es para mi gente, uno, vigo, uno, cese Press, original, vibra, caribe Fondi, esa métrica para el que conoce Voy pa'l baile, dicen luz, vende Reggae night party es hasta amanecer El 2020 ha sido inigualable Por causa del corona nadie sale Y lo que más me hace falta es el baile Y vamos al reggae night party Ahora no queda nada más que recordar Porque esto es algo que jamás podré olvidar Las noches del Caribe que solíamos disfrutar Cuando el sweet reggae music no dejaba de sonar Y a penas de luz, build a game Straight, straight to the beach I only recognize that That was nice time The night party music no dejaba de sonar The night party music no dejaba de sonar Gracias por ver el video.